Ya estamos listos para hacer este nuevo video A veces me gustaría tener mi cabello así chido pero No se que hacer, ese video va a tener un buen motivo Amigos el dia de hoy les tengo preparado un video muy especial La semana pasada estuvimos viendo el Fieldwork Lite Pro L1 Lo probamos esta semana en la iglesia y estuvo fenomenal Tuvo un resultado increíble, le estuve haciendo pruebas desde dos días antes Para que nada falle y estuve milimétricamente colocando todo en su posición Previendo cosas que puedan suceder, o sea prepare todo Y la verdad es que quedó funcionando al 100 Este domingo no falló nada, nada, así como que todos los planetas se alinearon Y no falló nada Y estoy muy contento con el equipo, la verdad es que me sorprendió bastante No lo puedo negar, no falló absolutamente nada Si ustedes ven las transmisiones pasadas pues si Hemos tenido un poco de problemas con el stream Pero eso es harina dentro Y el día de hoy les tengo preparado uno más Fíjate que nos acaba de llegar La verdad es que me llegó el día después de hacer el unboxing del anterior Pero me he estado esperando todos estos días para hacer el unboxing De este nuevo Switcher que también vamos a estar probando Y comprobando a ver si tiene alguna desventaja, alguna ventaja Que diferencias tienen o que cosas tienen en igual con el Filmwork Live Pro L1 Y el día de hoy vamos a hacer el unboxing del R Heavy Link Mini Vamos a ver que onda La plumilla Bueno parece que es más fácil Este sí mismo así pelón Sabes una de las cosas que no me está gustando de los envíos últimamente en Amazon y Mercado Libre Es que no están viniendo sellados Yo que les he hecho a ustedes caballeros No sabes la satisfacción que tiene cuando tú le quitas el sello de que nunca ha sido abierto Y no lo están trayendo Obvio son equipos nuevos, solo es la sensación Pero RGB Link Mini Streaming Switcher Hay tres modelos de este El primero es este, el RGB Link Mini El segundo es el RGB Link Mini Plus Y el tercero es el RGB Link Mini Pro Básicamente las diferencias constan en lo siguiente El Plus, la única diferencia que tienes es que puedes controlar tus cámaras PTZ con el Switcher Pero nosotros no ocupamos cámaras PTZ Están colocándose porque es una manera súper eficiente Y la verdad tienen una calidad extraordinaria para grabar, no hacer streaming Es una gran ventaja porque tú controlas todo Pero, pero, por ahora nosotros no estamos usando cámaras PTZ Tal vez algún día las usemos Pero hoy no es ese día Así que por eso no nos sirve la función de PTZ por ahora Y la otra diferencia es que el Pro ya tiene un joystick incluido Donde puedes controlar las cámaras Básicamente esa es la gran diferencia que hay entre ellas Debe tener más cosas, supongo que sí Entre ellas algunas cositas en la Pro Puedes meterlas en 4K y ese tipo de cosas Pero bueno, no conozco muchos streams que hagan en 4K Bueno, ya tenemos aquí el RGB Link Mini Vamos a destapar a ver qué sorpresa nos puede deparar este futuro Control remoto desde la app USB 3.0 4 entradas HDMI Picture in picture Puedes ver tus previos Tiene transiciones de cámaras Por el otro extremo que dice Pues lo que dice acá Ahí está Abrimos Quitamos la carcajita de acá Tiene una cajita acá Déjame ver qué es Jajaja Jensen El eliminador Que tiene las mismas características Que vimos Viene sin sus patitas acá Para que tú la señales el europeo O el americano Para que le metas la rosquita Para que no se safe Sino que lo arranques cuando no quieras que te sirva Y aquí tiene el cablecito Pero bien corto también Y aquí tiene los adaptadores europeo-americano Está el switcher Que este sí está más pesado Vamos a ver si la caja tiene algo más Parece que sí Su manual Erejo el link Procesador de video Quickstart Uh, mira Está en americano No está en taca-taca Pues sí, básicamente te dice cómo funciona Y qué más trae la caja Es todo lo que trae Así que vamos a sentar esto Y vamos a ver qué onda con esto Ufff No lo quiero ver Órale Órale Wow Tiene su... ¿Cómo se le llama? Disipador Su disipador De calor De calor Metálico Este es metálico Ciertamente Se ve muy bonito Los botones preciosos Wow Siendo honesto Sí, el anterior me gustó mucho Este está mucho más robusto Mmm... Se siente bien Sí, se siente más robusto Lo compro Oye, me gusta bastante Visualmente está padre Está muy bonito Para los que no son de México Padre Es chido Cool Está muy, muy bueno Me gusta bastante Es un metal Es este... Metálico Está bastante bueno Tiene exactamente Lo que traía El Fillworth La ranura Acá para... Fíjate que me causa Un poquito de... Algunos de ustedes expertos Que sepan Para qué funcionaría Poner una rosca De un cuarto Para pegárselo a esto ¿Será? ¿Será? ¿Tú crees? No se me hace muy sabio ¿Verdad? Pero... Pero pues... ¿Qué le vamos a hacer? Wow Lo mismo Trae su pantalla De dos pulgadas Y está bastante bien Me gusta bastante Creo que... Personalmente De los tres Es el que más me gusta Se siente bien Está pesadito Se escucha Se siente robusto Si se cae Creo que sí rompe el piso Y no rompe Sus sistemas Sus botones gigantescos Bueno, ya hablé demasiado Les voy a mostrar Unas tomas preciosas De el equipo De hecho no debe haber ninguna diferencia Porque en teoría son lo mismo Solamente que somos posers Y queremos tener la otra ¿Con cuál me quedo? Y aquí tengo uno más Bueno, aquí tenemos tres switchers ¿Cuál es el mejor de ellos? Aten Mini El primero La primera generación Live Pro L1 O RV Link ¿Cuál de estos tres Crees que sea la mejor? Yo te voy a decir ¿Cuál es el mejor? El mejor es el que te funciona a ti Clásico, ¿verdad? Todos dicen El mejor es el que te sirva a ti El mejor es el que tú le entiendas El mejor Cualquiera de los dos Disfrútalos Son muy buenos Tienen lo mismo Son muy buenos Excelentes equipos Solo cambian la carcasa Date cuenta Todo lo demás es igual Hasta la pantalla de dos pulgadas Es la misma Pero ambos están excelentes Este pesa un poquito más Ambos tienen sus salidas HDMI Independientes Al de acá Si tú me preguntaras ¿Cuál de los tres prefiero? Sin lugar a dudas Bueno, como podrán darse cuenta Esta es la cámara 1 O sea que está ahí arriba Y cámara 2 Es esta que está acá atrasito Y listo Las demás están ahí arriba Así que No las puedo conectar Ahora Y bueno amigos ¿Qué tal les ha parecido este video? ¿Qué tal les ha parecido el equipo? Yo estoy flipando Me está gustando bastante Y espero que en los próximos días Les vaya contando Qué tal me ha parecido el equipo Si es una buena opción Lo mismo Está en el mismo precio 350 dólares aproximadamente Un poquito más Un poquito menos Pero está al 100 ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? Espero que sí Y me lo dejas en los comentarios Y espero que podamos resolverlo juntos Si tú tienes este equipo También coméntame Cómo te ha ido Y vamos a ver Qué tal nos funciona Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Hasta el próximo lunes O el jueves O no sé qué día Nos vemos Pero Que Dios les bendiga Chao pescao ¡Suscríbete al canal!